Con la entrega de un certificado al funcionario encargado y con el corte de la cinta, así quedó inaugurada este 27 de enero la Casa de Justicia aquí en Pérez Celedón, ubicada en el Complejo Cultural, la número 15 a nivel nacional. La ministra de Justicia y Paz estuvo en el acto oficial y definió así la apertura de esta oficina. Es un faro de luz, es un lugar del triunfo del bien, donde las personas podemos conversar y encontrar puntos en común en temas en los que tengamos diferencias, pero eso es tener el espacio para poder sentarnos y conversar. El objetivo de esta Casa de la Justicia es que mediante el diálogo las personas involucradas puedan llegar a un acuerdo por escrito que sea satisfactorio para las partes usando la mediación. Los principios de esa mediación son la rapidez, ser gratuito, confidencial, voluntarios y guiado por una persona imparcial que facilita ese diálogo. La Casa de Justicia va a estar abierta para que vengan todas las personas que lo necesiten, tiene su horario de atención, tiene su espacio privado, también eso es importante que la gente sepa. Hay un espacio para que la gente pueda conversar, expresar qué es lo que le está molestando, cómo cree que lo podría solucionar y buscar esos puntos de encuentro que tenemos en común los seres humanos. Aunque haya una diferencia sobre un tema particular, podemos determinar en qué sí estamos de acuerdo y que estaríamos dispuestos a negociar, a ceder, a pedir honestamente para buscar una solución. Los conflictos que se pueden mediar son Yo quiero contarle a los habitantes del Cantón, especialmente ese sector más vulnerable, los barrios, las asociaciones de desarrollo, las juntas de educación, que a veces hay como esos problemitas, que la idea de estar a la Casa de la Justicia se llama eso, es una justicia más pronta. Recordemos que en los tribunales de justicia, cuando llegamos a los tribunales, por lo general siempre los fiscales buscan conciliar, venga, conversamos, conciliemos, pues la idea es que se dé ese espacio aquí. Esta Casa de la Justicia está en el Complejo Cultural, aquí en San Isidro del General contiguo al auditorio. Muy satisfecho, nosotros aportábamos la municipalidad, que somos todos los habitantes del Cantón, aportamos el espacio, los servicios, ellos el equipo, el personal y pues entonces decir que a partir de ahora aquí en el Complejo Cultural va a estar la Casa de la Justicia y esperamos estarlo fortaleciendo con personal, ¿verdad? Lógicamente. Para más información, el número de teléfono disponible es el 2771 4050. Gracias.